Música Queda al final de todo lo que de algún modo forjamos los dos Queda en mi pensamiento todo lo que siento, todo nuestro amor Queda dentro de mi mismo como un cataclismo Y queda la amargura de verte partir Miembla mi mundo, se queda vacío Mientras yo me hundo en mi soledad Queda un poema y una flor Y queda un mundo de dolor Queda una historia de amor que nos une a una ilusión Queda palabras por decir Mayoras cuarto para mí Total ya todo acabo y ganas tu infierno yo Música Quedan recuerdos y algo más A ti me quedo y tú te vas Quizás ya nunca vuelva a amar con esta misma intensidad Queda mi mundo en libertad Pues sin pedirla me la das Ahora de nuevo hay que empezar Hay que olvidar Masas balance y ya verás Es cierto que me queda un gran dolor Pero me queda lo mejor Yo fui el primero, no hay que hablar Ya no habrá otro en mi lugar Sé que no me vas a olvidar Queda un poema y una flor Y queda un mundo de dolor Queda una historia de amor que nos une a una ilusión Queda palabras por decir Mayoras cuarto para mí Total ya todo acabo y ganas tu infierno yo Queda, 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 queda en mi pensamiento Tus caricias y tu cuerpo Queda, 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 queda en mi corazón No puedo olvidar nuestra primera noche de amor Queda, 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 queda en mi pensamiento Queda, 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 queda en mi corazón Nos besas a dientes y toda nuestra pasión Queda, 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 queda en mi pensamiento Mi amor sincero yo no te miento Queda, 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 queda en mi corazón Un poema, una flor y un mundo de dolor Queda, 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 queda en mi corazón Quedan recuerdos Y qué recuerdos Queda recuerdos Quedan recuerdos y algo más Quedan recuerdos y algo más Quedan recuerdos Quizás yo nunca vuelva a amar Con esta misma intensidad Quedan recuerdos y algo más Que ese amor que te di muy dentro de mí Ahora tengo que olvidar, hoy tendré que comenzar Estoy convencida que de mí no te olvidarás Si mi alma te di, ¿por qué me abandonas así? Queda, queda, no está el sabor Queda, 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 queda Queda una historia que llegó a su punto final Queda, queda, mi mundo vacío mientras me hundo en mi soledad Queda, queda, mi pensamiento, todo y todo lo que yo siento Queda, queda, tu última expresión y un punto de ilusión Queda de mi corazón Queda, 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 tu última expresión y un punto de ilusión